Estamos en Medellín 28 de agosto del año 2019 Expectativas, ¿qué estás dispuesto a cambiar hoy? Pues dispuesto a cambiar todo, pero tengo una listica como hay cosas que es lo que más me trae aquí Lo primero es un dolor crónico de espalda que ya fui al médico y hice todas las revisiones pero no dan con el qué es lo que me da el dolor de espalda, es un dolor lumbar Los médicos no encuentran causa Otra, que no sé si se puede tratar desde este trabajo es el tema de la obesidad y por ejemplo, no sé un valor gástrico virtual si se puede Lo que definitivamente sí quiero cambiar es el mal genio Eso sí que es aburrido Para los que están a su alrededor No, inclusive para mí Yo soy consciente que soy demasiado mal geniado y trato de manejarlo, pero es muy difícil Mal genio Orfurito Y sí, demasiado Explosivo Enojón Mucho Listo Otras que le tengo a pesar de ser comunicador le tengo mucho miedo a hablar en público De hecho, cuando por ejemplo tengo que hacer presentaciones y conversar con mucha gente se me empieza a enrazar la lengua misteriosamente Otra cosa que quiero hacer es perdonar a mi papá Él no se abandonó cuando tenía 5 años de edad más o menos Otra cosa que quiero revisar es una especie de sinusitis crónica que tengo pero esa sinusitis por ejemplo cuando me empieza a dar voy al médico y no tengo nada O sea no encuentran el por qué me está dando y la tengo desde hace muchos años Y hay una cosa que es como lo último y es que siempre que voy a iniciar por ejemplo algún proceso económico o sea llámese negocio o algo así siempre pasa algo que todo lo lleva para atrás caso de ejemplo cuando pedí la cita para la regresión todo se vino abajo para que yo no viniera pero aún así contra todos los contra todos los contra todo el mar y toda la cantidad de cosas que pasaron aquí estoy entonces a ver ¿quién se ha muerto que te ha dado afecto? abuela abuelo una abuela se llamaba Teresita mi padrastro que se llama Glenn o se llamaba Glenn Teresita mi padrastro la abuela ¿la abuela es materna? la abuela es paterna paterna padrastro que se llama Glenn ¿José María? no Glenn G-L-E-N G-L-E-N si y un primo que se llama Daniel o se llamaba Daniel mi primo Daniel pero hay que tener en cuenta que cuando uno va a iniciar procesos de cambio hay obstáculos generalmente miremos tres procesos de cambio bien grandes y miremos los obstáculos que tuvieron que vencer cierre de día a la noche es de día es de día y qué está sucediendo estoy jugando con un gato estoy jugando con un gato estoy en una casa grande pero en un patio la casa es grande tiene un patio y me siento solo pero por eso estoy con el gato ahora que estás allí con el gato ve profundo a otro momento al que te lleva la mente uno dos otro momento tres cuatro cinco este día este día está lluviendo mucho y tengo miedo estoy solo y no puedo salir de la de donde estoy de la casa donde estoy esperemos un momento a ver si escampa cada vez llueve más duro eso quiere decir que se va a acabar más rápido el agua allá arriba porque el agua que cae está arriba si cae más se desocupa más rápido la nube vemos a que la nube se desocupe mientras la nube se desocupa puedes poner a funcionar la imaginación todos los niños tienen mucha imaginación puedes imaginar que la nube está llena de huequitos y que por esos huequitos cae el agua como una regadera y así puedes imaginar formas a las nubes donde está el agua las puedes imaginar como un elefante y que con la trompa le está tirando el agua puedes imaginar que a veces toman forma como de camellos y entonces el pobre camellito está cargando agua en esa oroa así mientras la nube se desocupa y escampa y te entretienes esperemos a que escape es campo si ves se desocupó ya no tiene más agua ahora las nubes quedan blancas y se ven bonitas con el sol y también forma figuras ahora que ya estás tranquilo ve profundo a otro momento al que te lleva la mente así por ejemplo si ves ¿Ya estás ahí? Venga, Agua. Puede ser un momento triste, que todos tenemos momentos tristes. O de rabia. Veo algo a ver, muy oscuro. Está muy oscuro. Mi abuelo decía, si está muy oscuro, enciende una luz. El sol es agua. Agua. Observa si es el mar, un río, un lago. Es el mar. Es el mar y está muy oscuro. Pero estoy solo. ¿Y estás en la orilla o en algún barco? ¿Cómo en un barco? Estoy en un barco. Observa cómo eres allí. Si eres hombre o mujer. Hombre. ¿Jóven o viejo? Joven. Ajá. ¿Y a dónde te diriges en ese barco? No sé. Sí. ¿Estás perdido en el mar? Sí. Estoy perdido en el mar. Estoy muy asustado. Estoy muy asustado. ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Juan. Juan, ¿qué nacionalidad tienes? No sé. ¿Y qué época es en ese momento? ¿Es vieja o reciente? Es vieja. Época vieja. Juan, pienso que lo mejor es que te tranquilices, te relajes y esperemos el amanecer. Todo amanecer trae una nueva esperanza. Ya de día podrás ver dónde te encuentras. Ya de día podrás ver dónde te encuentras. A lo mejor divisas tierra y podrás remar o navegar hacia allá. Pero por ahora tranquilízate. Con esa oscuridad es poco lo que puedes resolver. A no ser que veas alguna luz a lo lejos y ya eso te orienta hacia dónde dirigirte. No sé de nada. No sé de nada. Entonces, Juan, relájate y espera hasta que amanezca. Avanza hasta que llegues al amanecer. Ya está aclarando. Eso. Y ya puedes observar qué tienes en el barco o en el bote para sobrevivir. Puedes mirar si hay remos o cómo te puedes desplazar o si tiene vela. Solamente tiene vela y solamente hay una cuerda en el bote. Bueno. Observa hacia dónde sopla el viento. A veces los vientos soplan hacia la playa. No sé de nada. Está como nublado. ¿Tienes algo en el bote ese con que pescar? No. ¿Tienes algo para comer? No. Juan, ¿tú eres pescador? No. Entonces, si te deseo suerte, Juan. Sigue mirando el horizonte a ver si en algún momento logras divisar tierra. O algún otro bote al que le puedas pedir ayuda. Y procura cubrirte con algo para que no te dé mucho sol. Así sea con la vela. ¿Tienes agua para tomar? Entonces, Juan, avanza un poco a ver si mueres ahí. ¿Tienes agua para tomar? No. Entonces, Juan, avanza un poco a ver si mueres ahí. Procura no tomar agua del mar. Aunque te parezca que es agua y aunque creas que hay mucha. Evítalo. El sol está muy fuerte. Cúbrete con la vela que te dé la sombra. Es muy difícil respirar. ¿Soy bien, Juan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es muy difícil respirar. Es difícil respirar. ¿Tienes temor de morir? No. Entonces avanza un poco más. A ver si muere tu cuerpo ahí. Y observa si te desprendes fácil de ese cuerpo. Todo es blanco. Todo es blanco. ¿Flotas? Listo, ya. Terminó. Ahora, Juan, ya puedes hacer un balance de esa vida que acabaste de pasar. Observa qué debías aprender en ella. Paciencia. La paciencia. Desde esa dimensión en la que estás, si la luz lo permite, ¿qué consejo le envías a Carlos en la vida actual? Hay que ser paciente. Hay que ser paciente. Y eso sí que le conviene bastante a Carlos. Porque me han dicho que él es mal genio. Que tiene mal humor. Que es explosivo. Tiene mucho odio. Pues, ayúdame a retirarle eso. Pide permiso a la luz. Necesitamos limpiar hoy esa alma. Quitarle toda la porquería emocional que tenga. ¿Me ayudas con eso? Sí. Te pide permiso a la luz. Y retírale a Carlos toda la basura emocional. Las rabias, los resentimientos, el enojo, la explosividad, la mirada ecólico. Déjalo como nuevo. Pégale un baño a esa alma con el jabón del amor, el champú de la alegría, el aroma de la felicidad. Muy rápido. Usted es muy bueno para eso. Entonces aprovecha y haz un escaneo, una revisión de Carlos. A ver qué más le puedes ayudar a retirar hoy. Obsérvalo desde los pies hasta la cabeza. Leo manchas negras. Observa dónde están las manchas negras. Y dime si ese lugar, esa parte del cuerpo, por alguna circunstancia en su vida, Carlos la ha rechazado, no la ha aceptado. No puedo verlo. ¿En qué lado, en qué parte está la mancha negra? En la zona de la garganta. Perfecto. Déjame un momento con Carlos. Carlos, pregúntale a esa energía oscura que hay en la garganta. ¿En qué momento se originó? Observa si en algún momento le dijeron al niño, usted no hable, no se mete en conversación de grandes, váyase para su pieza, no diga tonterías. O se burlaron del niño por la forma como hablaba. No puedo hablar porque mis papás pelearon. Ah, qué interesante. Mis papás pelearon y no puedo hablar. Carlos, necesitamos abrazar a ese niño interior. Ese niño interior se siente solo, anulado, bloqueado. Y tú también, Juan, lo abrazas, anda Juan. Abraza a ese niño interior. Ese niño interior hay que darle confianza, seguridad. Para que él se exprese, que él hable. Juan, ¿qué consejo le das a ese niño interior? Juan, que le perdone. Eso es básico, primordial. ¿Me ayudas con eso? ¿A que él perdone? Le hicieron mucho daño. ¿Quién le hizo más daño? ¿El papá o la mamá? El papá. Quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con Guillermo. Voy a contar de una tres y cambias. Uno, dos, tres cambias. Guillermo, ¿tú eres el papá de Carlos? Sí. Háblame del niño. ¿Cómo era tu relación con él? No puedo hacer lo que yo quiero. ¿Cómo así? Es que usted ya está casado. Usted ya tiene hijos. ¿De acaso está soltero? ¿Cómo así que no puedo hacer lo que yo quiero, Guillermo? ¿A usted fue que se le olvidó que usted se comprometió en esa iglesia? Cuando usted dijo, sí, padre. ¿Se le olvidó? Sí, pero es que ella pone mucho problema. Pues, ¿resuelva los problemas? A un profesor de matemáticas le ponen problemas. Y él no echa a los estudiantes, ni él se retira al colegio. Él resuelve los problemas. ¿Y si usas un profesor de matemáticas? ¿Será que un Guillermo Tell, el famoso Guillermo Tell, se va a chicopalar con los problemas que le pone una mujer? ¿Qué problema le puede poner? A ver. Es que es muy brava. Pues, mi abuelo decía, entre más bravo el toro, mejor la corrida. Y yo pregunto, ¿quién se la consiguió así? ¿No fue usted? Sí. Ah, bueno. ¿Algo le gustó desafiar a usted? Yo tengo gente que tiene como mascotas, tigres. En Dubái, tiene hasta leones de mascotas. Hay gente que tiene micos. Otros tienen lagartos. Algunos tienen serpientes. Como mascotas. ¿Usted tiene a María Patricia? Ahora, pero es que a veces llego y la encuentro enroscada en la cama. ¿Quién se la consiguió? A usted. Pero el niño no tiene por qué pagar por eso. Entonces, ¿le pides perdón a Carlos? Pídale pues perdón a Carlitos. Guillermo, entiendo que tú tú te separaste de María Patricia hace mucho tiempo. ¿Te organizaste con otra mujer? Ella me dejó. Claro. Yo era sido mujer también lo dejó. ¿Te gustaba el licor? Imagínese. Imagínese. Imagínese problemático, borrachito, una santa quien se la aguante. Hemos dicho, Santa María Patricia de todos los santos. Ya me lo imagino allá en las iglesias la figura de María Patricia y la gente pidiéndole milagros. Santa María Patricia líbrame de ese borrachito de esposo que tengo y la gente encendiéndole veladoras. Entonces, entiendo que se separaron, pero seguiste pendiente de los niños. Ahí se obraste mal. Obraste muy mal. Lo mínimo que puedes hacer es pedirle perdón a Carlitos. ¿Carlito lo perdonas? Perdonar no es estar de acuerdo con lo que él hizo, no, como le ocurre. Perdonar no es que lo tengas que llamar y decirle, papito lindo, ¿dónde vives? Dame tu dirección que te va a llevar una torta de esas como de novias que tanto te gustan recubiertas con azúcar blanca, pasta negra y te va a dar una tarjeta bien inspirada porque Aurelio me convenció de que te perdonen. Mentiroso embustero, ¿quién dijo que eso era perdonar? Eso es hipocresía. No, a él no lo tienes que llamar para nada ni buscar. Es que eso es un favor que le vas a hacer a Carlitos, no a Guillermo. Entonces, perdonas a ese es un bambico. Perdonemos, ese es un bambico. Guillermo, ¿qué más quieres tú que Carlitos te perdones? Que lo haya dejado solo. Pues mi abuelo decía el mejor solo que mal acompañado. Y mi abuelo, yo pienso que tenía razón. Él no era psicólogo, pero tenía sentido común. ¿cómo no va a estar mejor solo que yo acompañado con una fiera? Eso no hay que pedirle perdón. Eso se cae por su propio peso. Pídale perdón por otra cosa. ¿Usted lo castigó injustamente? ¿Lo regañó injustamente? No. ¿Nunca lo empujó en un columpia? ¿Nunca lo llevó a comer helado al parque? No. Entonces, pídale perdón por eso. ¿Nunca lo abrazó? Sí. Ah, bueno. Eso sí. Pero pídale perdón por lo otro. Y ahora déjame con Carlos porque necesito seguir el proceso con él. Adiós, Guillermo. Ahora, Carlos, ve a otro momento en que te hayas sentido mal con alguien o contigo. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? No bailan mucho la espalda. Pero vamos a encontrar el dolor de la espalda. ¿Qué lo está motivando? Tu supraconciencia, tu mente profunda lo sabe. Y además, tu cerebro puede comunicarse con todas las células del cuerpo. Pregúntales ¿qué estaba causando el dolor? ¿Estamos cargando algo? ¿Estás cargando algo? Entonces, Carlos, haz una introspección, una visualización interior de tu cuerpo, todo el esqueleto y observa qué estabas cargando. ¿Encuentras la vida pasada en la que eso se originó? Parece ser otra persona. Perfecto. Entonces, de eso me encargo yo. Permítela a ese hermano espiritual que se exprese, que se manifieste. Lo voy a tomar. Hermano, ya te puedes expresar. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Carlos? Mucho tiempo. ¿Durante ese tiempo qué le has causado? Dolor. Ajá. Irritación. Ajá. Y vaya que lo lograste. Te debo felicitar por eso. ¿Y qué te dieron como trofeo por haberlo logrado? Nada. Botaste corriente. Generaste karma negativo para tu siguiente vida. O sea, obraste tontamente. ¿Y por qué escogiste a Carlos para eso? Porque es bueno. Y sufre. Pues, usted pierde puntos con eso y Carlos gana si ese sufrimiento lo ofrece por obras positivas. o sea, que se te devuelve en tu contra como si fuera un boomerang australiano. Pues, estás botando corriente. Estás dejando de disfrutar la luz todo el tiempo que permanezcas aquí en esa oscuridad. ¿Te perdonas por haber sido tan tonto? Sí. Pero tranquilo que no es el primer espíritu tonto de la humanidad. Ha habido muchos y seguirán habiendo más. Pero al perdonarte y que Carlos te perdone ya puedes acceder a la luz. Carlos, ¿lo perdonas? Entonces, perdónalo completamente. Hermano, ¿qué más quieres que Carlos te perdone? Ya no me quiero ir. No se vaya. ¿Quién está diciendo que tiene que ir? Malvoso, usted que sigue ahí. Entonces, sigue ahí. Solo que está muy cerca de las nalgas de Carlos. Dicho de otra manera, a pocos centímetros del ano. Y usted sabe lo que sale por ahí. Y usted sabe cuando es una diarrea bien olorosa quién se tiene que aguantar ese olor. El que está a pocos centímetros de ahí. Pero, tranquilo, siga ahí. Ya le dije, usted no es el primer tonto de la humanidad. Ha habido muchos. Entonces, Carlos, deja este hermanito ahí hasta que él se aburra y decida irse, hasta que él descubra que es inteligente y quiere ir a la luz. Entonces, Carlos, vamos a otro momento en el que te haya sentido mal. me siento solo. Pero vamos a mirar que tan solo estás. Vamos a preguntarle a la abuela, Teresita, si ella está contigo. Salúdala y pregúntale cómo está. ¿Cómo estás? ¿Qué preocupa? Pregúntale por qué. Por mi papá. Ya sabes que me sigue haciendo sufrir. y ya lo sabía y por eso ayudé a mi mamá no dejarlo. Abuela, tu nieto Carlos es inteligente o es tonto? Muy inteligente. Entonces, díselo a tu nieto le va a gustar escuchar eso. Abuela, ¿has estado con él? Sí. Entonces, no estás solo. Retírales esa idea a tu nieto. Él lo sabe. Él lo sabe, abuela, pero para que se haces loco. Se hace que no lo sabe. Él hace mucho tiempo no se puede ver. Pues abuela, yo voy a seguir preguntando quién más está con él. Glenn, ¿tú también estás con Carlos? Sí. Ya son dos. Daniel, ¿tu voto? Sí. Carlos, tú acabas de perder por unanimidad y estamos en mayoría democrática. Perdiste. No estás solo. Claro que usted puede alegar que está solo y hacer berrinche y hacer pataleta, pero eso solamente se lo cree usted. O deja de decir que está solo. Y mi abuelo decía, si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña, me decía él. Y eso se aplica a muchas cosas, se aplica también a las amistades. Si la novia no viene a ti, ve tú a la novia. Si la amiga no viene a ti, ve tú a la amiga. Mi abuelo era muy sabio. Entonces, cámbiate a parecer. Entonces, cambia la actitud, cambia. Y busca profundo a ver qué más quieres cambiar o retirar. Aprovechando que hoy empieza la vida nueva. tus últimos cincuenta y tres años de vida. a él no le gusta cuando nos ve y no comprende por qué. ¿Por qué? Porque tiene medio unidad. Por eso. Porque tiene el don de percibirlos a ustedes. ¿Y él se asusta con eso o no? No, no se asusta. Que siga con ese don. Qué problema hay ninguno. Abuela, Daniel y Glenn, un punto interesante es que Carlos quiere saber cuál es el origen, la causa de la obesidad y al mismo tiempo quiere corregir eso, mermar peso. ¿Me pueden decir cuál era la causa? fue la forma de dejar la ansiedad por lo de mi hijo y lo obligaban a comer. Lo obligaban a comer. Qué interesante, abuela. Pero donde manda abuela no manda hijo ni manda nieto. usted le pueda dar la orden que a partir de hoy corrija eso. Que a partir de hoy coma solamente para nutrir, para alimentar las células de este cuerpo. Que no coma para llenar. Y la otra cosa que puedes hacer tú Glenn y Daniel es pedir a los maestros que le hagan una cirugía de banda gástrica virtual a Carlos. Que le lleven a un quirófano espiritual y allí le hagan lo que haya que hacer. Si hay que recortar que recorten. Si hay que disminuir dimensiones que disminuyan. Si hay que aplicar un anillo una banda que la apliquen. Y así trabajamos eso por todos los frentes. lo hacemos listo abuela entonces usted encárguese de buscar el origen de la causa. Tú Glenn y Daniel con los maestros espirituales lleven a Carlos a un quirófano y yo tomo café mientras ustedes lo hacen operar. cuando la cirugía esté lista terminada mi aviso ya. Ahora como complemento pueden hacer que Carlos le coja asco, gas, repugnancia a la grasa Que cuando esté comiendo coma solo lo mínimo indispensable para la nutrición De carbohidratos, de grasas, de proteínas, minerales, lo básico Y que la grasa le dé ya asco cuando sea en exceso Que se imagine la carnicería con esos ganchos allá y esos hiervos de grasa colgando Y todavía destilando así como sangre y como gotas de grasa que caen al piso Y eso le da asco, gas, repugnancia Y lo mismo la harina en exceso Que se imagine allá en la panadería esas cucarachas caminando por los costales de harina Todas empolvadas con esa harina Con razón decía mi abuelo, como cucarachas de panadería Que le agarre asco a eso Que coma solo lo básico, lo indispensable Y así trabajamos el sobrepeso por todos los frentes En simultáneo ¿Listo? Entonces vamos al punto siguiente Tenía miedo a hablar en público Ya sabemos cuándo se originó Entonces le retira a Carlos el miedo a eso Explíquele que no lo van a fusilar No lo van a ahorcar No lo van a amarrar a un caballo salvaje No lo van a sentar a una silla eléctrica No le van a cortar la cabeza a una guillotina Nada de eso Y tampoco lo van a torturar Santamente en la Inquisición En nombre de Yahvé Y que le hable con la tranquilidad Nada le va a suceder Que le hable a esos esqueletos forrados en piel Con tripas por dentro Porque eso es la gente ¿Listo? Punto siguiente Me molestaba algo que parecía sinusitis Algunos habían dicho sinusitis crónica Pues en español Cuando uno habla de crónicas Hables de pasado Las crónicas de Cristóbal Colón Pues podemos pasar esa sinusitis crónica A las crónicas de la sinusitis O sea al pasado Lo hacemos Entonces observen que le estaba causando eso a Carlos Y sánenlo Aplíquenle el bálsamo mágico sanador En cada célula En cada nervio En las papilas olfativas Y retiren lo que haya que retirar Unan lo que haya que unir Y destapen lo que haya que destapar Háganle un mantenimiento preventivo total Que quede como nuevo Que la sinusitis Sea simplemente Las crónicas de la sinusitis Las leyendas de la sinusitis Me dicen cuando Último punto Con esto terminamos Siempre que iba a iniciar un proceso Algo pasaba Yo lo suspendía Pues como lo va a suspender Si lo que pasa es parte del proceso Explíquenle eso a Carlos Que no tiene la toalla Que no desista Pero eso sí Que se enfoque en un proyecto ¿Listo? Bueno Ya no tengo más puntos Pero ustedes conocen a Carlos Mucho más que yo ¿Qué otro regalo le pueden dar hoy? No me falta el pelo lepí No me falta el profesor Me da una tarde No me falta el profesor No me falta el anarginal No me falta el profesor ¿Algo? Que no se haga el sordo cuando le estamos hablando Que Carlos no se haga el sordo cuando le estamos hablando Entonces destapen los oídos Es muy terco ¿Listo? Sí Entonces ya está listo, preparado para regresar Y comenzar desde ya los 53 años que le faltan Abuela, ¿te encargas tú de despertar a tu nieto? Listo, entonces yo espero que lo despiertes bien feliz Bien positivo, bien animado, bien motivado Para salir adelante O a los lados atrás, pero que salga Entonces yo espero que huela Gracias für esta tarde ... Gracias. ¿Cómo te sientes? Liviano. ¿Más liviano que una pluma sevillana? Sí. Bueno, la pregunta que le hago a todas las plumas sevillanas. Si te cobro digitalmente, te pixelo, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Entonces, vamos a suspender aquí. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Posteriormente, en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México, impartiendo cursos y terapias. Y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto. En este caso, yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana, en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejía.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada, mañana y de otro lugar del mundo. Estamos en la ciudad de Ojus, en Dinamarca, Europa. 24 de junio del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio. Será en México, Estados Unidos. Ahí podéis visitar la página web, sobre todo en lo que es la agenda o cursos. Además de la sección de videos en el canal de YouTube. Pero os invitamos a que participéis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de tres días. O el curso intensivo y práctico, que es el de cuatro días. Estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar. Y os esperamos hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, OJUS, ahí lo tienen. Despedimos hoy desde OJUS, Dinamarca. Hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia. También allí impartiendo un taller y consultas. ¡Gracias!